Gracias, así es, ya las afueras del Ministerio de Educación se mantiene totalmente custodiado por agentes de la policía quienes bordean todas las entradas para evitar que ocurran situaciones y personas intenten entrar hacia la sede del Ministerio de Educación. Decir que ya decenas de profesores se encuentran en las inmediaciones del lugar, apostados al frente y también en los laterales, principalmente los miembros de las seccionales del interior de la ADP. Además de los profesores también en este lugar se encuentran decenas de vendedores ambulantes que ya han comenzado a vender productos a esos profesores que se encuentran ya aquí desde tempranas horas para la protesta que ha sido convocada para las 10 de la mañana. Ya cuando faltan casi una hora para que inicie la protesta, los grupos siguen llegando desde las estaciones del metro y también diferentes autobuses que han llegado desde diferentes regiones del país. Nosotros hemos podido observar que ya muchos miembros de la seccional norte se encuentran aquí, apostados, se han mantenido caminando y otros se encuentran agrupados en la zona esperando los diferentes grupos también convocados para la referida hora. Nosotros los vamos a mantener aquí y por supuesto que el desarrollo de esta protesta convocada por la ADP vamos a ampliar en nuestras próximas emisiones y redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!